Con este vídeo hemos querido dar inicio a una nueva sección que queremos incorporar a nuestro canal Miscelánea Sorpresa y es el dibujo y la pintura como afición, porque lo que va dedicado a los que como yo nunca han recibido una clase ni de dibujo ni de pintura pero nos atrevemos con lo que se nos ocurre dibujar y pintar. Yo realmente me inclino por la pintura abstracta, por el dibujo abstracto que como ustedes ven esto está coloreado con lápices de colores y después ya yo si me decido hacer el cuadro pues entonces ya lo pasamos a un cuadro y lo pintamos en un óleo. Entonces vamos a irle mostrando algunos de los dibujos que tenemos aquí y que hemos confeccionado porque según se me ocurren pues yo voy sacando los dibujos que se me ocurren. ¿Ven? Estos son pequeños dibujos que hemos ido vinculando unos con otros. Aquí tenemos otra de mis dibujos abstractos. Aquí están. ¿Ven? Es decir que con esto yo sencillamente establezco vínculos entre diferentes figuras. Pueden tener muchas críticas porque nosotros no hemos estudiado ni perspectivas ni muchas de las técnicas pero estoy yo poniendo en valor a los aficionados. A los que como yo se atreven con todo. Y eso yo les doy un mérito y les doy un valor. Hoy les sigo enseñando algunos de mis cuadros, de mis dibujos que después se convertirán o no en cuadros y que representan lo que en ese momento estoy pensando y que lo llevo al papel. Aquí tenemos otro tipo. Utilizo muchas veces, utilizo mucho esto, el dividir en cuatro. Me gusta mucho el efecto espejo. Ese tipo de efecto me gusta mucho en los dibujos y lo van a ver ustedes varias veces. Porque ¿qué pretendo? Hacer una sección donde yo no solo presente mis dibujos, presente también mis cuadros de los que ya tengo trabajado pero que a la vez también yo haga uno de los cuadros en vivo, no puede ser grande porque no podemos dedicar excesivamente tiempo pero sí uno de los cuadros pequeños, pues sí lo haremos en el canal. Es decir que no voy a abandonar mis manualidades de lo que es con el cartón del tubo de papel higiénico pero incorporaremos otras secciones porque ya el canal va teniendo tiempo, va teniendo ya una cantidad determinada de vídeos y lo que queremos es renovarlo un poquito. Si las opiniones, si les gusta, si no les gusta, si pretenden que sí que tenga esta sección pues miren, me interesaría mucho que me dieran sus opiniones al respecto. ¿Ven? Aquí tenemos otro efecto, un cuadro del tipo este que les decía que utilizo mucho el hacer la hoja en cuatro para hacer el efecto espejo. Son diferentes, de diferentes formas, yo no tengo una línea única. Siempre desde lo abstracto, que es la mayoría de los dibujos que hago pero no puedo decir, esta es mi línea. Puede ser que en algún momento ya me defina por una pero hasta ahora es lo que hemos hecho y es lo que tenemos. Este tipo también me gusta mucho trabajarlo. Este tipo de figuras donde mezcle diferentes tipos de figuras tanto círculo como cuadrado, como rectángulo, muchas figuras geométricas vinculadas entre sí. Así que le he mostrado una pequeña parte de lo que hago. Espero escuchar sus opiniones porque seguiremos también en nuestro canal con esta sección. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.